Bueno, iniciamos esta emisión de noticias en Estados Unidos, donde fiscales federales presentaron hoy cargos en contra de Enrique Márquez, el amigo de Saeed Farouk, quien compró las armas de asalto que fueron usadas en la masacre de San Bernardino. Abel Álvarez nos tiene los últimos detalles. Este jueves al borde del mediodía fue arrestado en California de manera oficial el hispano Enrique Márquez por estar en conexión con el ataque terrorista en San Bernardino. Él tiene que pagar y yo creo que la presión política legal va en su contra. Aunque Márquez ha colaborado con la investigación y hace varios días ha estado custodiado por las autoridades de manera voluntaria, para la abogada Meredith Brown esto no evitará una dura condena para él. Los cargos son muy graves y también puede tener la sentencia de vida en la prisión, hasta inclusive quizás la pena de muerte. Después de que el FBI allanó la casa familiar del joven en Riverside, nuestra cámara pudo captar la desesperación de la madre del joven de 24 años. No voy a contestar nada, yo no voy a hablar nada. Márquez, musulmán converso y casado con una cuñada de Farouk, admitió haber comprado las armas y participar en la planificación de un atentado frustrado hace tres años. Y es que para María González la complicidad en la masacre debe ser castigado con todo el peso de la ley. Pague entonces, sí, porque eso que hicieron está mal, murieron muchas personas. Todo mundo tiene derecho de vivir. El arresto de Enrique Márquez llega a unas horas de que el presidente Barack Obama arribe a San Bernardino para reunirse con las familias de las víctimas y de también haber reafirmado que no existe una amenaza posible sobre ataque terrorista al país. Desde Los Ángeles, California, soy Abel Álvarez, Noticiero Estrella TV.